¿Cómo están? Yo soy NaGeraldo y esta vez vamos a jugar el nivel de FoxMC90 O bueno, más bien sería FoxMacloud90, ¿no? Porque todos sabemos quién es FoxMC Conocido por partir padres en Smash Mille Pero bueno, eso es otro tema The Winter Zone, Super Mario Bros A ver El mensaje original con el nivel C5 original Eso te va a quitar puntos, nada, no es cierto Nada, no es cierto, nada Solo se usa el nivel, así que pues Esto se puede quedar igual y no pasa nada Bueno, el mapa original Bueno, obviamente pues va a ser Yoshi's Island 1 el nivel Vanilla Secret 2 De hecho sí había... Ah, claro, es que seguramente lo puse como nivel 1 Bueno, otro nivel de hielo Bueno, es normal porque la regla debe ser O niveles de hielo Muerte en la segunda pantalla Entonces sí, la idea debe ser o niveles de hielo O niveles relacionados con la Navidad, ¿no? Que bueno, hasta ahora no he visto Relaciones con la Navidad, solo de hielo Bueno, más que la fortaleza del Grinch, ¿no? Pero pues, no sé el Grinch ni nada Entonces bueno Por ahora pues Nivel bastante genérico Con grupas y chocos Era un poco plana la sección del puente Pero pues, era corto así que no me importa tanto Pero sí, uy Bueno, típica sección de tubos con Plantas piraña Y... A ver Bueno, entonces cuando digo genérico No ofrece lo digo como algo malo O sea, lo digo como algo que no es así Que no es... Digamos, algo... Algo intermedio, por así decirlo Algo que no es ni bueno ni malo Bueno, el midpoint Estaba muy corto O sea, está muy al principio O sea, quiere decir que O el nivel es muy corto O... O puso el midpoint muy al principio del nivel Pero sí Bueno, ahí pues, sección De peces Eh, sin mucho que hacer Estaría interesante pues que hubiera Más o... Sí, estaría interesante Que hubiera obstáculos más que Los peces porque Igual Él la cagué yo, ¿no? Pero Eso sí te va a quitar puntos Ok, de vuelta aquí Y pues sí Por eso cuando digo Que va a quitar puntos En realidad no me refiero Que haya el puntaje Porque Pues nada más Lo único que tengo que hacer como juez Es Dar un posicionamiento O sea, decir Cual va al primero Cual segundo Y así Y ya Pero sí Y pues bueno Decía de los peces Que estaría más interesante Que hubiera como otro tipo de enemigo Porque si los peces Pues no son mucho obstáculo Bueno, esta sección del puente Estuvo interesante Y Eh Pensé que el nivel Espera Pensé que era resbaloso Pero al parecer no Bueno, no importa Entonces sí Estuvo muy corto Y pues estuvo bastante zorros Pero Eh He visto cosas peores Así que no estuvo tan mal Como sea Esto fue el nivel de Fox Yo soy Najeraldo Y me voy despidiendo Y me voy despidiendo Y me voy despidiendo